bueno amigos ya estamos en la pulga de acá de la tía pancha y fue un poco difícil conseguir parqueo pero felizmente ya conseguimos vamos a ir a ver a los grupos que están tocando hoy en el terrazas tropical entonces para que vean como es el ambiente acá está bien lleno la mayoría de gente que viene acá son gente mexicana centroamericana sudamericana viene un poquito de todo un poco allá al fondo está un amigo de nosotros de la agrupación puros al paso él es miguel o mike de monterrey bueno acá lo vamos a ver bueno acá lo vamos a ver un premio deportista y dónde están los demás este para eso fue el cantante en los dos aquí están en una mesita por acá y porque quiero grabar así como detrás de cámaras para que la gente vea también aquí se mete derechito ahí está ya bueno entonces la baja la banda mira como es en media hora más ya ya dile que el grupo eres media hora más puro zarpazo estamos aquí en la terraza tropical en Houston Texas el airline cerca de la gold bank atrás de la pulga de huey vaca hay para que se dejen un ratito a bailar pero se está poniendo bueno se quita el frío bailando hay que gozarla ah ok ya entonces ahorita nos vemos ok ya 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!